¡Suscríbete! Terminó chocando contra unos cables de alta tensión y finalmente cayó a tierra. Las dos personas murieron en el acto. Esta nave estaba desarrollando tareas de inspección en un oleoducto. Por eso suelen realizar vuelos bajos, pero se supone que los dos tripulantes conocían la zona, sabían de los riesgos que existían y por eso se estaba investigando alguna falla mecánica que les haya obligado a descender y no advertir la presencia de los cables, algo que finalmente ocasionó la caída de la nave y la pérdida de estas dos vidas. Hay una investigación en marcha por parte del organismo de especialistas que está trabajando aún en la zona del campo para tratar de determinar las causas y algunos otros detalles que tienen que ver con el episodio. Las dos personas, insistimos, Fabián Asief y Gastón Magallanes, fueron rescatadas sin vida. Sus cuerpos serán trasladados a la provincia de Mendoza para que reciban sepultura.